La gente se unió. Ayudaron a Juanito Espinosa en esta lucha contra el cáncer. Se realizó la actividad altruista en beneficio de Juanito Espinosa, el joven de 19 años de edad que padece cáncer de pulmón. Fue un éxito la venta de antojitos mexicanos en el poblado 5 de mayo. Polo Ríos, integrante de Trocas Tóxicas y líder de dicha actividad, manifiesta que varias personas se unieron como padrinos, hicieron donativos en especie y efectivo para ayudar al guerrero que está haciendo todo para vencer el cáncer. Mira, están siendo resultados muy positivos, pero seguimos invitando a la ciudadanía que nos apoye porque todavía falta mucho alimento que vender, pero sí, ahí la llevamos, gracias a Dios, ahí la llevamos de Trocas Tóxicas, está patrocinando los refrescos. En la compra del alimento, Trocas Tóxicas te regala el refresco. ¿Quiénes se unieron aparte de Trocas Tóxicas? ¿La gente cómo respondió? ¿Los vecinos? ¿Vecinos? ¿Gente de sus negocios de aquí va? Sí. Ahí tenemos un listado como de unas cinco personas voluntarios, aparte que nos ayudaron por ahí económicamente con alguna cantidad. Es padre, Polo, el observar que hay gente bondadosa, hay gente que sí se pone en los zapatos de otras personas. Sí, sí, es una satisfacción que uno se lleva. Y ya con el hecho de que, pues ahí la llevamos, ya es una satisfacción que nosotros, el Club de Trocas Tóxicas, ya tenemos, nosotros nos llevamos esa satisfacción. Por su parte, Juan Espinosa agradeció infinitamente a todas las personas que se unieron a esta actividad y decidieron de manera desinteresada ayudarle en su tratamiento. Gracias. ¿Qué gracias? Sí, qué gracias. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? Bien. Sí, sí te da gusto que te apoyen, te da gusto saber que quieres aprender, querido. Sí. Te apoyo, que sigan viniendo. Que sigan ayudándote, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a seguir con tu tratamiento, con tus quimioterapias y todo? Sí. ¿Sí quieres aliviarte? Sí. ¿Y crees que sí lo vas a lograr? Sí, sí. Pues todavía tengo este. Yo sé. ¿Tienes ganas, verdad? Sí. Asimismo, Jonathan Emanuel, un joven de 29 años de edad, sobreviviente de cáncer de pulmón, acudió a consumir alimentos en beneficio de Juanito. Y dice que si él pudo vencer al cáncer, claro que Juan también lo podrá hacer. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Bien, gracias, Víctor Cortés, servidor. Bien, aquí apoyando a Juanito con mi hijo. Mi hijo acaba de superar la situación del cáncer. ¿Sobreviviente de cáncer? Sí, apenas el miércoles me diagnosticaron que ya no hay rastro de cáncer en los pulmones. ¿En serio? ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Contento, verdad? Sí, claro. Por eso venimos a apoyar aquí la causa de Juanito, porque ya pasé por eso y sé cómo se siente. Y con obra de Dios y de todos nosotros, Juanito se va a ayudar. Todas las personas que están pasando por esto, no se dejen caer, echenle ganas. Pues, este, si hay vida, hay posibilidad. Y, pues, primeramente Dios, que es el mero mero, este, se van a sanar. Aunado a ello, otro ciudadano de nombre Diego Hernández se unió y llevó despensa, pañales y más artículos personales, para que Juan pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Se une a esta actividad? Gracias a Dios, sí. ¿Qué es lo que trajo, Diego? No, pañales, despensa, lo que le pueda ayudar aquí. Todo es bueno, ¿verdad? Así es. ¿Por qué se motivó? Porque creo que todos se llevamos de todos. Meditamos de todos. Así es. Hay que echarle una mano. Definitivamente. Gracias. ¿De dónde es usted? ¿De aquí? De Urano, sí. ¿De aquí del 5 de mayo? ¿De 5 de mayo o de dónde? De Urano, de la Colada de México, por allá andamos. Bienvenido. Le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.